YouTube te acaba de mandar ese mensaje que dices que ya cumpliste los requisitos entraste, seguiste los pasos, fuiste a Google AdSense pero te dijo que para activar tu monetización te va a mandar un PIN pues yo no tenía ni idea de qué era, de qué trataba y mucho menos iba a llegar aquí a mi casa, yo vivo en Lima pero bueno, después de esperar, después de haberlo intentado muchas veces y de tener mucha paciencia, esto es el PIN esto es un sobre que dentro hay un código que tú tienes que ingresar en Google AdSense para que te active la monetización vamos a abrirlo, vamos a ver qué es lo que hay aquí adentro y también te voy a mostrar cómo es que se pone el código para que no estés frustrado sin saber qué hacer porque la verdad que yo pasé probablemente por la misma situación que tú estés pasando pero la verdad, no te des por vencido, sigue, sigue intentándolo busca información hasta que lo logres aclarando, este código es la verificación de domicilio uno de los pasos súper importantes para que nos empiecen a llegar los pagos ¿cómo me llegó esto? pues la verdad que yo lo intenté dos veces la primera vez lo solicité, no llegó la verdad, no sé cómo será en su país si serán iguales de efectivos aquí pero aquí vinieron y como que ¡tome! llegó su sobre y de casualidad, justamente yo iba saliendo y me lo encontré no fue que, hola Andrés, mire aquí está su sobre no, la verdad que así lo encontré por ahí tirado, lo recogí obviamente pues no a cualquiera le llega un sobre de Google y obviamente cuando yo lo vi sabía que era para mí entonces, de esa manera me llegó a mí muy probablemente a ti te llamen muy probablemente te avisen o te lo dejen en un lugar donde tú puedas recibirlo pero este fue mi caso los primeros pasos, la verdad que también demoran bastante por ejemplo, el de verificación de identidad que es donde tienes que mandar fotos de tus documentos y tienen que mandarte un correo y eso también se demora un poco es de mucha paciencia la verdad que se puede lograr entonces entramos aquí a la opción donde dice verificación y aquí nos solicita obviamente el PIN que es el que nos acaba de llegar y por el cual esperamos durante todo este tiempo el sobrecito por ejemplo, ya terminé este paso que era el que llevaba esperando durante mucho tiempo pero ahorita me pide la información de pago dónde es que va a llegar el dinero me pide que sea una cuenta nacional del país donde yo estoy yo estoy en Perú entonces es muy importante que antes de hacer cualquier paso en vez de apurar si querés hacerlo rápido tómate el tiempo e investiga primero de qué trata cuál te conviene porque hay términos que están en inglés y además los bancos no te van a recibir tu dinero gratis ellos van a ganar por lo que te va a llegar entonces tienes que buscar un banco que no cobre tanta comisión y obviamente te quede gran parte de su dinero como sé que llegué hasta aquí obviamente pasé mucho tiempo de frustración mi esposa me ayudó mi esposa me está grabando y la persona que también me apoyó también ambos lo hicimos juntos lo hicimos y sabemos que no es tan sencillo es Google si se imagina claro Google ay sí están súper avanzadísimos pero este con este tema del código la verdad que están bien atrasadísimos no sé por qué lo hacen tendrán sus razones y la verdad que nos frustra bastante porque no sabemos algo desconocido lo cual tenemos que buscar de alguna manera solucionarlo para lograr nuestro objetivo que es empezar a recibir pagos a través de YouTube entonces si necesitas ayuda si necesitas algún consejo o tienes alguna pregunta con muchísimo gusto te la voy a ayudar te la voy a ayudar te la voy a ayudar a responder te voy a contestar y si es más si te puedo apoyar lo voy a hacer porque conmigo nadie lo hizo y nosotros mismos tuvimos que escarbar y buscarlo entonces no te olvides dejar tu comentario si lo requieres y ahí estaré para ayudarte cuídate mucho y felicitaciones y nos vemos en la cima del éxito